Él es un actor, pintor, escultor, diseñador de máscaras y por sobre todo, un amante de verdad del arte en general, perteneciente al barrio de Perroseco. Por supuesto, esto viene dado desde la colonia. Santo Tomás de Guayana, de la Angostura de Lorinoco, estaba habitada por españoles, los cuales no permitieron que llegase un judío a vivir entre ellos, porque decían que los judíos habían matado a nuestro Señor Jesucristo, por lo cual desecharon a este judío y este judío se vino a vivir a las riberas del río, lo que hoy conocemos como Perroseco. Este judío llegó a hacer su vivienda utilizando las rocas como parte de las paredes. Cuando alguien en el casco histórico deseaba, bueno, se le dañaba su casa y deseaba que se le fuese reparada, decían, mira, María, ve a casa de Perroseco y busca a fulano de tal para que venga a repararme la casa. ¿Para dónde vas, María? Ah, para que ese Perroseco. Perroseco, ajá. ¿Y de dónde vienes, de Perroseco? Perroseco era una manera muy despectiva de decirle a este judío que era un descarado, pues. Era una manera muy... porque para ellos es un insulto que le digan perro. De ahí quedó, pues, este nombre de Perroseco. Pero la calle Guzmán Blanco se llamaba antiguamente calle El Poder. Y eso le cambian el nombre, pues, a calle Guzmán Blanco, que ahí todavía existe un comedor escolar con el nombre Guzmán Blanco. En Perroseco han salido militares, doctores, abogados, ingenieros, maestros. Mucha mano de obra. En Perroseco había más de siete bares. El Jobito, el Royal, la Medallita, el Dragón Rojo, Nuevo México, Tamarindo. Bueno, entre otros. Y habían unos purés. El pool, donde jugaban pool, Carmen Rueda. Y habían joyerías en Perroseco. Los olfebres trabajaban tranquilamente el oro en sus casas. Era algo maravilloso este Perroseco. Y estaba Julián Castro también, otro joyero. Fíjense ustedes, vean muchas joyerías. Las enfermeras salieron de Perroseco, fíjense ustedes, las primeras enfermeras graduadas. Este, también, maestro y profesor Luis Fernández Riva, muchos profesores. Y digo, como siempre, porque Perroseco tiene su teatro, Juan Tapara.